¿Cuánto dinero gasté en una mañana de recados por Gangnam, el barrio más caro de Seúl, Corea del Sur? El día empezaba a las 9 de la mañana, tenía que existir una reunión del trabajo, pero antes, obviamente, a Eastamericano. Hay sitios mucho más económicos que este, pero era el que me quedaba más cerca de la oficina, así que por eso me decidí. Y para los que preguntan, nunca, nunca le pongo azúcar al Eastamericano. Literalmente me hicieron venir hasta Gangnam por esta reunión que duró dos horas y siento que se podía haber resumido un email de cinco líneas. Pero bueno, al salirme fui a coger el metro porque Gangnam es bastante grande y me tenía que ir a la zona donde está la estación de Gangnam porque ahí se encuentra mi clínica de skin care. Siempre es actualizo por las historias de mi Instagram de las sesiones de la ser que me hago porque siempre salgo súper descontento con el resultado. Estuve grabando también para el blogcito de YouTube y este es el precio que pago por cada sesión. Personalmente pienso que es muy, muy caro. Ya llevo casi 15 sesiones y pienso que ya van a ser las últimas. Pero bueno, al salirme fui a Tarting que es uno de mis cafés favoritos. Os voy a decir una cosa, antes cuando yo venía aquí no había absolutamente nadie y ahora está llenísimo de gente. Es bastante caro, este es el precio por una ensalada y un zumito verde. El pan aquí lo hacen delicioso así que compré un pan de molde para llevármelo a mi casita. La siguiente parada era la peluquería, tampoco tenía el pelo tan mal pero me gusta venir una vez al mes. Mi peluquero me dijo que...